Desde hace ya muchos años la Ibero es parte de uno de los experimentos del gran colisionador de hadrones que es el LHC que está ahí entre Suiza y Francia. Nosotros somos parte de ese experimento se llama CMS que son siglas, nos encantan las siglas, entonces es Compact Nuon Solenoid y pues la Ibero es la única institución privada del país que es parte de estos grandes experimentos. Hay otras instituciones mexicanas que participan como son la UAP, el CIMPESTAB y otras en Sonora, la Universidad de Sonora y otras tantas. Este es un proyecto interinstitucional en donde todas las instituciones mexicanas que participan en el CERN, que es del Centro de Investigación Europeo para Física de Partículas, nos unimos para hacer una propuesta en esta convocatoria que hizo el CONACYT de megaproyectos que se llaman de Sinergias y en donde todas tienen algún rol que cumplir. En el caso de la Ibero, la UAP y el CIMPESTAB, nosotros tenemos entre las tres instituciones el compromiso ante nuestro experimento CMS de armar detectores en nuestras instalaciones que después serán instalados experimentos allá en Suiza. Entonces estos detectores son detectores de muones que son unas partículas elementales que se producen en las colisiones y son parte importante de nuestro detector. Y entonces sí, los ajustos de la Ibero tenemos, estamos habilitando y terminando de los detalles de nuestro laboratorio para ensamblar estos detectores y este si bien las tres instituciones participan en este proyecto, la Ibero es la sede en donde está el laboratorio en donde se van a construir estos detectores. Y es un proyecto que son tres años de financiamiento para concretar. El experimento CMS es un experimento de física de altas energías. Entonces, ¿qué sucede? En el acelerador, en el LHC, que es este colisionador de hadrones, lo que tomamos son protones y los aceleramos, ¿no? Están dando vueltas ahí en el acelerador y después estos haces de protones los alineamos y los hacemos que se crucen, de tal forma que en ese cruce se producen colisiones de partículas. Y de la energía de esta colisión, pues salen disparadas en todas direcciones varios tipos de partículas. Entonces nuestro detector, el CMS, está conformado como si fuera una cebolla, ¿no? En donde tienes en diferentes capas distintos tipos de detectores que tienen una funcionalidad especializada, ¿no? Entonces los detectores que están más al centro, pues son los que están muy cerca del punto de interacción. Entonces nos ayudan a reconstruir las trayectorias de las partículas, nos ayudan a identificar su carga, los vértices de donde provienen, etcétera, ¿no? Y entonces conforme nos vamos avanzando, pues saliendo de ese punto central, pues aparecen otro tipo de detectores. La capa más externa de este detector son los detectores de mones. ¿Por qué están hasta afuera? Pues porque los mones son estas partículas elementales que logran atravesar básicamente todo nuestro detector, ¿no? Entonces se ponen hasta afuera y es importante reconstruirlas porque están ligadas a procesos fundamentales muy importantes como son la producción del bosón de Higgs o en búsquedas de física que van más allá de nuestro entendimiento actual, que es el modelo STAM. Dentro de este experimento, esa es la funcionalidad que tienen estos detectores, poder identificar con mucha precisión y con una gran resolución a estas partículas llamadas los mones. Sin embargo, este tipo de detectores también pueden ser utilizados con otras aplicaciones y es también parte de la tirada que tiene la Ibero con este laboratorio, que es, que se usen, por ejemplo, en aplicaciones que se llaman de radiografía o tomografía, tanto de volcanes como de zonas arqueológicas. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos siendo constantemente atravesados por estas partículas porque vienen, se producen en lo que se llaman rayos cósmicos, ¿no? Que son partículas energéticas que choquen con nuestra atmósfera, estas partículas vienen del espacio y entonces pues nos están atravesando todo el tiempo, ¿no? Entonces nosotros podemos poner nuestros detectores del otro lado de una pirámide, por ejemplo, o de un volcán y como sabemos los cuales normalmente el flujo de mones que vienen de la atmósfera, si notamos una desviación o una atenuación de estas partículas, pues quiere decir que dentro de esta cosa que estamos estudiando, pues hay una estructura interna, ¿no? Que está haciendo que se desvíen y se dispersen estas partículas. Entonces, a grandes rasgos, eso es para lo que sirven los detectores que vamos a construir en la Ibero, van a ser para este experimento en Suiza, pero también van a tener otras aplicaciones como de transferencia de tecnología, ¿no? Son detectores que llamamos de gas, entonces es decir, básicamente tenemos dos placas y en medio se llenan con una mezcla de gases que se ponen estas dos placas a un alto voltaje para que en cuanto a una partícula cargada, como lo es el muon, atraviesa ese sándwichito, pues libera y ioniza el gas, entonces se produce una señal. En particular, los que vamos a hacer para CMS, estas placas que les digo son hechas de algo que se llama baquelita y adentro se llena con una mezcla de gases que incluyen CO2, freón, argón, etcétera, ¿no? Hay una mezcla ahí, pero también se pueden hacer detectores que son de vidrio, ¿no? Entonces estas placas que les digo que forman el sándwichito pueden ser de vidrio, un vidrio puro y también se llenan de gas y se aplican alto voltaje, ¿no? Estos detectores, creo que no lo he dicho, reciben el nombre de RPCs por sus siglas en inglés que son resistive plate chambers, que son justo placas resistivas de alta resistividad que pues se llenan con un gas en medio. Cuando nosotros hablamos de partículas elementales, las entendemos a todas como si fueran puntuales, más bien en cuanto a tamaño, creo que a todas las tratamos iguales, más bien hablamos de diferencias en masa, ¿no? Hay algunas que son más pesadas que otras, entonces de las partículas elementales más ligeritas, pues son los neutrinos, que son pequeñas partículas neutras que no tienen carga y por tanto es muy difícil detectarlas, pero también el electrón que es mucho más cotidiano para nosotros, ¿no? Que sabemos que forma parte de los átomos, entonces esa es de las más ligeras y luego en el otro extremo, entre las más pesadas, pues efectivamente está el bosón de Higgs, que es el responsable de dar masa a las otras y hay otra partícula elemental muy pesada que es casi tan pesada como un átomo de oro y sigue siendo fundamental, que es un quark que se llama el quark top. Entonces esa es una de las preguntas abiertas que se están tratando de entender justo en este tipo de experimentos por qué existe pues todo ese rango de masas en las partículas elementales, por qué tenemos cosas que son tan ligeritas, por qué hay cosas que son muy muy pesadas y eso todavía no lo hemos logrado descifrar. Son proyectos interinstitucionales de colaboración estrecha entre estas instituciones que justo pues van hacia, son proyectos de ciencia básica pero con derrama tecnológica hacia otras aplicaciones.